Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno dentro de esta pequeña nota vamos a hablar del tema que está siendo bastante impactante pues que se trata de que el CEO rarito el señor que fue dueño de la empresa bueno es, pues resulta que se le vuelve a acusar de tener un culto. Recordemos que antes se sospechó que tenían un culto así medio raro y que pues resulta que por eso abandonó su cargo o algo así se lo vuelve a acusar. Park Jin Yan vuelve a provocar rumores de culto después de ser visto dando conferencias bíblicas en un canal religioso de Youtube. Viernes, 17 de junio de 2022. Artículo, ¿Por qué Jip está aquí haciendo esto? Brother Park Jin Yan da una conferencia bíblica en Youtube. Fuente, de Hoondang Vian a ver. 1, más 2324, menos 102 eso es un culto. 2, más 987, 27 su propia esposa es la sobrina del líder de la secta de salvación. Si el pastor que concedió esta conferencia es miembro de la secta de salvación, entonces sí, todo esto es un culto. 3, más 342, 19 Park Jin Yohun DSS y deberías, pasar por la escuela de teología y tomar las medidas adecuadas para poder dar estas conferencias. Es extremadamente peligroso de tu parte enseñar tu fe a los demás solo a través de tus propias creencias. Estas creencias deben revisarse a través de un ojo objetivo antes de enseñarlas a otros de esta manera. 4, más 279, menos 14, secta de salvación. 5, más 164, menos 7, Park Jin Yan es miembro de la secta de salvación. La fe católica los considera un culto. 6, más 151, menos 6. He sido un auténtico fan de Park Jin Yan desde que era joven. Cuando me sentí perdido a los 20 años, lo escuché decir que todos deberíamos ser responsables de nuestras propias vidas, y algo al respecto me asustó lo suficiente como para hacerme pensar más profundamente en cómo quería pasar mi vida. Park Jin Yan es un buen orador con mucha influencia, y creo que necesita darse cuenta del peso de su estatus y entender si está enseñando una creencia rota a los demás. 7, más 138, menos 5, la gente lo acusó de estar en un culto, al que él acusó, y ahora está siendo abierto al respecto. Por cierto, la Biblia no puede ser enseñada voluntariamente por cualquiera. La Biblia se puede interpretar de manera tan diferente palabra por palabra, que es como los pastores crean cultos. 8, más 123, menos 1 así que es miembro de la secta de salvación. 9, más 94, menos 3 si va a ser así, prefiero que se inscriba en una escuela de teología y pase por la formación formal que requiere para dar conferencias como esta. También puede ser una oportunidad para que compruebe si las creencias que ha estudiado y llegado a creer siguen siendo lo que elige creer. Nunca he escuchado sus conferencias, así que no puedo juzgarlo por eso, pero creo que es mejor que reciba educación formal en lugar de vivir una vida solitaria de su creencia bajo la acusación de ser miembro de culto por parte de todos los demás. 10, más 91, menos 2 después de todo, se casó con la sobrina del líder de la secta de salvación. 11, más 88, menos 0, qué raro. Es tan inflexible en no estar en un culto mientras se une a las reuniones de la secta de salvación y da conferencias sobre sus creencias. 12, más 71, menos 7, obtenga sus diagnósticos de un médico, sus recetas de un farmacéutico y los estudios bíblicos de un pastor real. Yo no le veo culto pero si medio raro, aparte no creo que tampoco youtube se preste para eso, para mí son más que sospechas aparte creo que cada quien puede tener la religión que quiera, ah pero si fuera satánico, respeten no mamen. Bueno amigos resulta que la página de Corea Boho mencionó a las idols que dijeron no me jodas hater promedio y tóxico, casi rata army, porque nosotras las idol si vamos a hablar les guste o no a muchos que nos odian. Estas son las chicas que respondieron a haters y me sorprendí porque vi a varias que son muy tranquilas pero al parecer no, la lista el ranking es de Corea Boho y la nota igual, les dejamos la nota con un poco de mi opinión. 5 ídolos femeninos de kpop que no se quedan calladas para nada. Estas mujeres noroeste tiene miedo de nada. Ya sea que estén aplaudiendo a los que odian o simplemente haciendo lo que quieren, estas feroces mujeres son amadas por ser ellas mismas sin pedir disculpas. Echa un vistazo a algunos de los ídolos del kpop a continuación que no tienen miedo de defenderse a sí mismos, y son totalmente geniales en el proceso. 1. Jessie. Bueno amigos la Jessie es bien malota o sea ya la Jessie es sincera pero sobre todo no deja que nadie le diga las cosas incluso da miedo e impone respeto por eso la amamos. Jessie es conocida por hablar abiertamente sobre sus conceptos sexy y la cirugía plástica. Al no importar lo que piensen los demás, siempre se mantiene fiel a sí misma y no tiene miedo de decir la verdad. Cuando le dijeron que a PSAI, la CEO de la agencia de Jessie Penation, no le gusta cuando muestra demasiada piel, su respuesta ruda muestra su verdadera naturaleza. Del mismo modo, durante el programa de variedades de TVN, The Sixth Sense, se le preguntó al elenco, ¿quién crees que ha salido más? Jessie no tuvo ningún problema en revelar que tenía 5 novios para que otros no la malinterpretaran. Espera. Solo he salido con 5 novios antes, simplemente no quería ningún malentendido. No salgo así. Jessie. Sabemos cómo es Jessie y bueno con justa razón porque por el tema de su piel la han insultado muchas veces. Jessie es muy sincera y es una persona honesta algo que les falta a muchos idols. El sexto sentido 2. Sua, Idol. Bueno ella es muy sincera aunque muchas personas la odiaron por ser amiga de la bully pues ella no tiene nada que ver con los errores de Sojin. Cuando un clip de varios hombres chinos atacando a un grupo de mujeres por no corresponder a sus avances se hizo viral, Sua condenó el ataque y consoló a la víctima en su cuenta de Weibo. G. Sua de Idle para todas vosotras, chicas encantadoras, lamento no poder evitar vuestro dolor, miedos y quejas, pero ahora lo importante es que vivan bien y os curéis con el tiempo. G. Sua. Aparte de eso, confía en mí, todo el mundo luchará por tu justicia. No hay razón para mostrar misericordia a escorias como ellas. Solo espero que puedas ver el calor de tu desgracia. Sua. También se dirigió a los hombres y su ataque de cobardía contra las mujeres. Además, no puedo entenderlo. Esto es algo que los que están educados o incluso los animales que no son educados deben saber. Si tienes cerebro, ¿cómo no entenderlo? G. Sua. Naciste como un ser humano, así que por favor, compórtate como tal. No bajes los estándares para los humanos. Pero ni siquiera eres digno de ser humano. Aunque no sé si las escorias como tú pueden entenderme, escorias, escucha. Si no fuera por ti perjudicar maliciosamente a los demás, no necesitaríamos autoprotegernos. Deja de culpar a las víctimas. Ya he tenido suficiente con la existencia de escorias. Me enferma saber que están vivos y respirando. Las autoridades deben abrir bien los ojos. No debes mostrarles misericordia. Sua. Weibo. Cuando un fan mostró preocupación por el ídolo hablando, Sua hizo saber que no tiene miedo de usar su voz para lo que cree. Los internautas la elogiaron por tener una perspectiva tan madura. 3. Ningning. Aespa Oumi quede sorprendido como mi ninning destruyó a los haters con una sola palabra es que también pues ya la tenían harta, muchas cosas feas. Creo que de todas a la que más cosas horribles y terribles le dijeron fueron a ella que me dejaron a mí incluso impactado y con mucha tristeza por cómo las mujeres sufren en el kakapop. Tras su actuación en Coachella en 2022, Ningning habló elocuentemente en un mensaje para los odiadores. Ningning de Aespa. Sabiendo que Aespa había logrado su objetivo de tener una actuación divertida con sus fans, Ningning no estaba teniendo las duras críticas y respaldaba el significado de la nueva canción de Aespa, Life's Too Short. Además, los cuatro nos preparamos seriamente para esta actuación. Nuestro objetivo era divertirnos con nuestros fans. Y lo hicimos. Pero si nos miras con sesgo, solo quiero decir estamos haciendo lo que nos gusta hacer. No tenemos tiempo para prestar atención a aquellos que nos odian, pero esperamos que esas personas también puedan encontrar cosas que les gusta hacer y hacer. La vida es demasiado corta. Ningning. Al hablar sobre el hecho de que los odiadores no pueden derribarla, la perspectiva positiva y la determinación de Ningning la convierten en la artista exitosa que es hoy en día. 4. Sojeon Idol. Bueno ella también es bien directa me hace acordar un poco a Jessie aunque me cae un poco más Jessie, pero igual creo que ha sido una muy buena líder y justa sobre todo en el tema de Sojin en 2019, Sojeon apareció en Radio Star, donde el comediante Kim Bu Ra comparó a Idol con otro artista, Ixi. Preguntando sin rodeo si eran tan populares como Ixi, los fans encontraron el comentario innecesario y respetuoso. En ese momento, Sojeon respondió cortésmente a la pregunta de Kim Bu Ra, ella dijo, oh pero ganaron el primer lugar en un programa de música de transmisión pública, pero estamos, oh en el proceso de trabajar para conseguirlo. Tres años más tarde, Sojeon volvió a aparecer en Radio Star y mostró a Kim Bu Ra lo que se siente ser comparado con una compañera estrella. Ella lo comparó con su compañero comediante, Choi Hong, en un diss rap al ritmo de My Bag de Idol. Hola, chicos, no sabéis quién es Kim Bu Ra, ¿verdad? Mmm Zumbae, creo que eres tan famoso como Choi Hong, déjame darte algunos consejos. Señalar con el dedo no está de moda en estos días. Si pierdes el contacto, pasa a Pokémon Bread Murbanks. Sojeon. El momento icónico es algo que los fans nunca pueden olvidar. 5. Yuna. Desde concepto sexy hasta ser ella misma, Yuna nunca ha dejado que las opiniones de los demás la detendan. Específicamente, su relación con Don ha estado anteriormente sujeta al odio de los internautas, pero nada se interpone en el camino del amor verdadero. Don y Yuna arroba Yuna a Instagram desde el principio como parte de Triple H, el skinship de Yuna con los miembros atrajo atención y comentarios negativos. Envueltos en rumores de citas y finalmente dejando Cube Entertainment juntos, pronto comenzó un nuevo capítulo para Yuna y Don cuando hicieron pública su relación. Avanzando años después, la linda pareja está felizmente comprometida y viviendo sus mejores vidas juntas.